Un saludo a ustedes hermanos que se unen a la transmisión de esta Eucaristía Dominical. Me gustaría hacerte algunas recomendaciones para que vivas activamente esta celebración. Lo primero, ubica el lugar idóneo o adecuado para vivir activamente esta Santa Misa. Apaga las notificaciones del teléfono celular y concéntrate en la celebración. En el momento de las peticiones, ora por el fin de la pandemia, por todos los enfermos y por tus necesidades particulares. En el momento de la comunión espiritual, reza la oración junto a todos nosotros para que así unas tu alma a Jesús sacramentado. Vive y responde cada una de las aclamaciones de la Santa Misa para así poder estar unidos a nosotros de una manera espiritual. Con estas recomendaciones vamos a dar inicio a nuestra Santa Eucaristía. Un solo Señor Llamados a guardar la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz. Cantamos y proclamamos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Un saludo a ustedes hermanos que se unen a esta Eucaristía. Hoy que celebramos la solemnidad del bautismo del Señor. Vamos a encomendar a Él nuestras intenciones particulares y comunitarias. Oramos por el eterno descanso de Aideleal, Alberto Enrique González Parra, Leonardo Griseño, Elvia Elena Ortega, para que el Señor les conceda el descanso y la paz. Iniciamos nuestra Eucaristía en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, para participar dignamente en esta Eucaristía, vamos a reconocernos pecadores. Pero en su momento de silencio, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Y decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz, a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor, ten piedad de nosotros, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz, a los hombres que ama el Señor. Señor, Señor, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Señor, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz, a los hombres que ama el Señor. Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, ten piedad de nosotros, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. a nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Amén. 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 Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebajada, no apagará la mecha que aún humea, promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen en su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tiniebla. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor, denle la gloria que merece. Postrados en tu templo santo, alabemos al Señor. Te alabamos, Señor. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es imponente. Te alabamos, Señor. El Dios de majestad hizo sonar el turreno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde sus tronos eternos. Te alabamos, Señor. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa, con estas palabras. Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y como éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Escúchenlo, aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación, y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles, Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía, Tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi hermano, vamos a hacer una reflexión sobre la palabra que escuchamos en este domingo, en el que celebramos la fiesta del bautismo del Señor, y con eso concluimos este ciclo de Navidad. Y es una celebración, pues que transitoriamente y pedagógicamente, nos enlaza a lo que celebraremos a partir de ahora, que conocemos como el tiempo ordinario, la vida pública de Jesús. Y es que este acontecimiento de su bautismo, pues enlaza lo que viene a ser tanto la misión de Juan Bautista, como el precursor que acabamos de escuchar en este evangelio, asumiendo pues su rol y su misión, e identificando y señalando a quien es el Mesías, Jesús. Y como esa preparación que Juan tuvo con todas esas personas que estaban allí, sus discípulos, todos quienes se acercaban para recibir este bautismo, que era un bautismo de purificación de los pecados, y al mismo tiempo de espera ante la inminente llegada del Salvador. Y así cerramos el ciclo de Navidad en el que Jesús se encarna en nuestra historia humana, encarnado asumiendo su misión, pues inicia entonces el ministerio, es decir, el servicio por el cual Él va a revelar a todas las personas que es el Mesías, el Hijo de Dios. Y este acontecimiento en el Jordán, donde Jesús es bautizado, pues lo muestra ante todas esas personas. Esa voz que se escucha en medio del desierto y a través de la oración que Jesús hace luego de ser bautizado, este es mi Hijo, el predilecto, es la revelación de Dios Padre en quien es el Mesías, Jesús, como el Salvador. Y así nos vamos a adentrar a partir de ahora en cada acontecimiento de la huida pública de Jesús, sus milagros, sus dichos, sus discursos, todas las curaciones, el momento cuando expulsaba demonios. Cada una de esas actividades y de todas esas ocurrencias y de todas esas vivencias que Jesús tuvo en medio del pueblo y que nos van a demostrar no solamente que es el Mesías, el Hijo de Dios, sino que al mismo tiempo, pues, inspiran a través de la escucha de su palabra lo que es nuestra propia relación con el Señor. Lo primero que podemos, pues, reflexionar sobre la palabra que hoy hemos escuchado y sobre esta celebración del bautismo es que Jesús no necesitaba ser bautizado en cuanto a lo que este bautismo de Juan significaba. Jesús, Dios, que es semejante a nosotros todos, menos en el pecado, no necesitaba un bautismo de purificación de pecado, ya que no cometía pecado, no era pecador, no es pecador Jesús. Al mismo tiempo, Jesús no esperaba ni aguardaba la venida del Mesías porque Él mismo era el Mesías. Pero cuando hemos celebrado este tiempo de Navidad y nos ha quedado claro que Dios quiere insertarse en nuestra historia humana, quiere estar entre nosotros y así nos muestra hoy el Evangelio. Jesús inicia, pues, esa vida pública entre la gente. Jesús viene a encarnarse, pues, en el seno de María para estar entre nosotros, para habitar entre nosotros, como lo dice la palabra. Y estaba allí en medio de la gente que iba a ser bautizada y decide también bautizarse para dar testimonio de lo que hay que hacer, para obedecer la voluntad y todo cuanto el Padre había dispuesto para esa revelación plena de su persona. Y así Jesús, pues, a través de ese signo de ser bautizado, pues, revela ante los que están allí que es el Hijo de Dios, el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo se manifiestan a la humanidad, la Trinidad, el mismo Dios que se hace presente allí en las tres personas, el Espíritu Santo que viene a ungir a Jesús y a darle así la fuerza necesaria en su divinidad para iniciar esa obra salvadora en el hombre, para darle la oportunidad de acercarse plenamente a Dios y para mostrar también a quienes estaban allí y a través de ese testimonio a cada uno de nosotros que hemos escuchado hoy su palabra, lo que nos aguarda, vivir nuestro propio bautismo. Jesús, quien no necesitaba ser bautizado y es bautizado, pues, invita a cada hombre, a cada mujer a vivir su bautismo, a descubrirlo y de esa manera hacer la voluntad del Padre. Nosotros, su mayoría, quizás fue bautizado de niño, no siendo plenamente consciente de ese regalo tan maravilloso que había recibido, pero a un regalo, pues, no se desprecia y aún más cuando nos han regalado la oportunidad de participar en la vida de fe, en la vida de Dios, un regalo que quizás, ya de adulto, hemos descubierto su valor, eso que nos regalaron nuestros padres, participar de la vida divina, configurarnos a Jesús como sacerdotes, como profetas, como reyes, participar de esa alianza, de abrirnos la oportunidad de ser parte de una comunidad cristiana, de una comunidad de fe, de ser miembro vivo del cuerpo de Cristo, de su iglesia. Hemos recibido cada uno de nosotros ese gran regalo y ya de adulto, cada uno, pues, siendo consciente de lo que has recibido, ese encuentro personal con Jesús, no solamente valoriza lo que se le ha regalado, sino que comienza a participar de ese don a través de ese discipulado activo, de la correspondencia al amor de Dios, de ese encuentro personal con Jesús que nos hace revitalizar eso que un día recibimos y que ahora vivimos plenamente en la participación y en la recepción de cada uno de los sacramentos que va alimentando nuestra vida de fe y que nos acerca más perfectamente a Dios y que acrecienta nuestro amor hacia Él. El bautismo ha sido la puerta hacia la vida de la gracia, hacia la vida de los sacramentos y hacia la vida divina, a través del Espíritu Santo que va obrando en nosotros y a través de nosotros. Y por medio de la confirmación, pues recibimos plenamente ese poder del Espíritu Santo y se nos encarga una misión de ser discípulos fieles de Jesús en el anuncio de su palabra, en el crecimiento a la fe. Hoy es un día para renovar nuestras promesas bautismales, para reconocernos discípulos ante Jesús, para reconocernos también necesitados de su gracia, de que el Señor pueda perdonar nuestros pecados, que pueda transformar nuestra vida y en la vivencia activa de este sacramento que cada uno ha recibido, pues aprovechar los dones que de él vienen. Somos como Jesús, hijos de Dios, gracias al bautismo. Entonces, en la vivencia que cada uno tenga en la relación con su Padre a través de la oración, como hoy el mismo Jesús nos lo muestra en el Evangelio, fue luego de la oración que recibió el Espíritu Santo y que se manifestó así ante todos que era el hijo predilecto. Pues la oración acrecienta nuestra comunión con Dios, nuestra comunicación perfecta con nuestro Padre y así en una relación pues perfecta entre Dios y sus hijos se acrecienta y fortalece nuestra vida de fe. Pues el Padre sabe dar lo que necesita a sus hijos. por eso a través de la oración confiando plenamente en que tenemos un Dios amoroso, misericordioso pero que principalmente es nuestro Padre pues acerquemos con confianza con diálogo ante Él, abandonemos nuestras necesidades, nuestras angustias, tristeza, presentemos ante Él nuestras alegrías y en la vivencia pues de nuestra fe en el día a día a través de la acción misericordiosa de Dios podamos levantarnos cuando nos sintamos débiles, caídos, cuando hemos rompido o roto esa comunión con Dios y de esa manera pues gozar de cada uno de los beneficios que nos da el ser Hijo de Dios es ser miembros de esta iglesia y así a través de la confirmación de la fe reconocer un solo bautismo, un solo Dios y Padre nuestro que nos quiere unidos en el amor amén ahora hermanos profecemos nuestra fe en el Señor diciendo creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén hermanos ha aparecido la gracia salvadora de Dios por eso podemos orar con confianza y digamos escucha Señor nuestra oración escucha Señor nuestra oración para que la iglesia engendre nuevos hijos a la vida de la gracia roguemos al Señor escucha Señor nuestra oración para que imitando a Jesús todos los bautizados en su nombre vivamos como hijos de Dios roguemos al Señor escucha Señor nuestra oración para que la gracia salvadora de Dios nos ayude a llevar una vida acorde con el Evangelio roguemos al Señor escucha Señor nuestra oración para que los bautizados no pactemos nunca con la mediocridad y el pecado roguemos al Señor escucha Señor nuestra oración para que los cristianos no seamos testigos de esperanza para nuestro mundo roguemos al Señor escucha Señor nuestra oración para que la comunión con Jesús el Hijo amado del Padre nos haga vivir en el amor sincero roguemos al Señor escucha Señor nuestra oración escucha Padre nuestras oraciones derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo y por Jesucristo tu Hijo predilecto concédenos bendecirte alabarte y glorificarte por ser nuestro Dios y Señor por Jesucristo nuestro Señor Amén Recibe oh Dios el pan que te ofrecemos luego será el cuerpo de Jesús también acepta nuestro sacrificio nuestra oración y nuestro corazón recibe oh Dios el vino el vino que ofrecemos luego será la sangre de Jesús también acepta nuestro sacrificio nuestra oración y nuestro corazón recibelos Señor por nuestras faltas por los que están aquí junto al altar por los cristianos vivos y difuntos por todo el mundo por su salvación oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia acepta Señor los dones que te presentamos al conmemorar la manifestación de tu Hijo amado para que la ofrenda de tus fieles se convierta en el sacrificio de aquel que misericordiosamente quiso lavar los pecados del mundo el que vive y reina por los siglos el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque acompañaste con maravillosos prodigios el nuevo bautismo en el Jordán para que por la voz venida del cielo creyéramos que tu palabra habita entre los hombres y por el Espíritu Santo que descendió sobre él en forma de paloma reconociésemos a Cristo tu siervo ungido con óleo de alegría y enviado a anunciar la salvación a los pobres por eso con las virtudes del cielo te aclamamos continuamente en la tierra alabando tu gloria sin cesar Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito o el que viene en el nombre del Señor oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptado tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar la obra memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco nuestro obispo jose luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tu que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu pueden darse fraternalmente la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos, danos, danos danos la paz danos, danos danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor 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 no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme y 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 Amén. Hace muchos siglos, antes de crear los mares, el Señor pensaba en ti. Fuiste escogido para ser uno de sus hijos por amor. Qué bendición más grande que te llames Hijo de Dios. Él te cuida a cada paso, Él te guarda en su corazón. Amén. 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 eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A vivir unidos a Cristo pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Amén.